Andamos, trucho, escarimu, y hoy, ¿qué es lo que dicen los tiguerones malos, güey? La gente dura, estos lentes están cada vez peor, brother. Estos lentes están cada vez más doblados, así, para abajo. La semana, por eso es increíble. Muchachones, bienvenidos a un nuevo directo. Empezamos stream en la mano de Papá Dios. Espero que se sientan chéveres, que se sientan heavy, que se sientan... Roca con power, porque yo me siento con poder. Me siento que Papá Dios meta su mano, porque hoy lo que viene es creatividad por pila por todos lados. Me va a apagar la luz, de todo pase. ¿Por qué ponen F si yo no me morí? Alguien que me explique por qué dije F, dije que yo me morí. Pues yo no soy un gantel. Ellos dicen que es un gantel. Javi, cambiale ese pelo a El Cojo y ponle el que tenía antes que se veía empresario a empresario. Y ahí puedes ponerte gorras y sal de eso. Sí, sí, yo se lo voy a cambiar. Se lo voy a cambiar, tranquilo. Eso es lo primero que voy a hacer hoy. Yo no entiendo lo que yo te traño. Y este garaje también está raro, que los carros aparecen de lado. Pero nada, fuimos de aquí. Vamos para... Ahí, ahí. A llamar a Nelly, para que me cambie el peinado ahí, Dios mío. Vamos a revisar mi teléfono, descargado. Y el powerbank se gastó ya. Nada, vamos allá. Vamos allá, vamos a buscar un cargador. Porque no puedo andar sin teléfono. Ustedes saben que a través del... No way, no te mates, no te mates. Nada. No va a tocar y no con Manolo, porque quedó un minuto. Si loco, me traicionan los MS. Si carguera el equilibrio, ya no vengan. No vengan, ya me dice que se quedó botado el Mustang. Así no, brother. Uy. Sí, sí. Me atropelló un auto hace lato. Gracias a Dios no fue nada la clave. Ah. ¿Y de dónde usted es mío? Yo soy de Japón. ¿De Japón? Sí. Ah. Es japonés. ¿Y usted es de dónde? Yo soy de Corea. Ah, no, sí. Se le nota. Sí, yo soy coreano. Ole. ¿De qué parte? ¿Cole al sur o cole al del norte? No, Corea del sur. Ah, perfecto. Corea del norte. Ahí vos, vos no estaría aquí yo. No, hay gente que se escapa por eso. Que hay gente que se escapa, pues. Y volvías en el GT 500 caras revolviéndose de la risa. Estoy confundido. Es por aquí, ven, que se baja. Pero mira este aquí. Por aquí, ven, mira el ascensor. Ahí, yo se salí ya por aquí y para acá. Si, ahora sí. Va, Álvaro. Dicito, le decolea. Se le nota. Se le nota. Déjame ir corriendo para el garaje, brother. Ojalá que no le den para atracarme, porque yo tengo una pistola arriba con un peine 30 que se la baseo a quien sea. Solo tenga que mover la mano y ya. Sí, es verdad, de todo. Sí, hermano, la voz va a toquear. Oh. Ya toquear. Qué fue, compay. Y esa rabia. Buenas noches, caballero. Y esa rabia de este tigre oficial. No sé, caballero. Es más, dame el motor, que te atracaba. Que al entrar la policía, dame el motor. Apérate, apérate. De Instagram para jugar contigo. Apérate de motor. Estoy jugando a otro servidor. Maestro, mire, si usted no atraca a nosotros. Usted es un desgraciado. Vénteme de ahí. Porque con esta huya tenemos nosotros. Apérate de atrás. Apérate de mi motor. Maestro, ¿por qué? No, no, él no está viendo nada oficial. Usted y yo hablamos ahora. Yo tengo papel de la pistola. Apérate de atrás. No tiene papeles, no tiene papeles oficial. ¿Y tú tienes los papeles? ¿Tú quieres que te vaya yo? Oh. Oh. ¿Qué es lo que tú dices? Me está robando el motor. Oficial, porque tú no te metes. Nos están atracando aquí mismo alante de usted. Él me está robando el motor. Esa arma tiene papeles, mire. Mártelo a los papeles, por favor. Míralo ahí. Métalo a los presos oficial. Métalo a los presos. El motor me lo presta el bar. Ah, perfecto. Si no, el arma está en regla, caballero. Tú vas a seguir. Hay oficiales. Cúceme, cúceme, que usted es mío. Cúceme, maestro. Cúceme, maestro. Cúceme, maestro. El hueso. Ah, pero usted es rabia, entonces. Ustedes son unos frecos hoy. Ustedes son unos... Oh. Oh. Miren, a la plaza la quitan. Estaba dando dolor de cabeza. Era la plaza que la quitan. Guau, eh. Deja que ese policía se vaya. Diablo, pero de nuevo. Ven. Oh. Ya hay uno menos, ya. El otro lo va a tener que llevarlo al hospital. Ya, ya, ya. Oh, oh, oh. Güey, te tengo una pregunta yo. Una pregunta. ¿Cuál es la mitad de domado? Estamos haciendo... La mitad de domado son tres. Señora, aquí tenemos... ¿Qué? Vamos al próximo participante. ¿Qué? Yo me voy. A mí, a mí. Ok, tenemos aquí al próximo participante. Güey, güey. Güey, güey. Güey, güey. ¿Qué es lo que es esto aquí? Güey, güey, güey. Un poco de silencio, por favor. Güey, güey. Güey, güey. Güey, güey. Que sea tarde, le estoy quedando a todos los mundos. Uy, ¿qué va a estar pasando? Cuál es la mitad de domado? Tres. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Cinco. Son tres. ¿Qué interesa el próximo participante? Pero, ¿qué es el participante de qué, compañero? Mi... ¿Por qué dos preguntas que respondan correctas son mis pesos? Ven. Ven, ven. Mis pesos. Cada pregunta, ven. Ven. Ok, ok. Vamos a hacer aquí. Ven, vamos a hacer aquí. Ven, vamos a hacer aquí. La pregunta. Ven. Aquí. Yo tengo cuatro mil de aquí. Yo soy muy inteligente que Einstein. Vamos a ver si es verdad. Ah, que Einstein. Dale, dale, ven. Por favor, no interrumpa. A mí también, yo soy duro, por favor. Un poco de silencio, por favor. Maestro, la próxima vez que me vuelva a dar. Voy a hacer contra los hijos, la mujer y a usted también. Calle la boca, calle. Se ve ahí. Se ve ahí. Se ve ahí. Se ve ahí. Se ve. Se ve. Ok, señoras y señores. Aquí tenemos el próximo participante, que es la maestra. ¿Cuál es su nombre, maestro? Me dicen. Olvídese del nombre. Vamos allá. Perfecto. ¿Usted cree que usted es muy inteligente? Sí, yo soy inteligente. Ok, perfecto. MaSpeed, Néstor. Gracias por la suya. Gracias por la suya. Caballero, caballero, caballero. Por favor. Robote. Oficial, voy a patrullar. Gracias por la suya también. Un besote. ¿Dónde se encuentra la mayor concentración de árboles en la tierra? En el culo tuyo. Sí es fácil eso. San Juan de República Dominicana. De Estados Unidos. En Haití. De Brasil. De España. En Brasil. En España. Oh, tenemos a la otra persona que contestó correctamente. Ahora, maestro, usted prefiere. Dupliqué esos mil dólares. Duplicaron, seguimos. Ok, perfecto. ¿Cuánto? Ahí viene la etapa. La vaca, así que mando piquete, que te encuentro a tiro. ¿Cuánto le doy? Yo lo soy, porque me pega, señor. Malame, yo quería la vaca. ¿Cuánto? ¿Quién fue la persona que tiró el trabucazo? Ah, Juan Pablo Duarte. Hey, señores. Ay, ay, María del Rosario Sánchez. A ver, Francisco del Rosario Sánchez. Yo tengo ese un secreto, mira. Ramón Matiamelia. Mira, mira. Si los padres de la patria se sueñan que el planeta iba a estar así, con tu eto creativo, se beben los cuartos que gastan la independencia por tu eto tigre. Fue me ella que tiró el fundazo, pero estos tigre. Fue me ella que tiró el fundazo, pero estos tigre. Fue me ella que tiró el fundazo, pero estos tigre. Fue me ella que tiró el fundazo, pero estos tigre. Fue me ella que tiró el fundazo por tu eto tigre. Y tenemos a la persona que se le va a pagar mil pesos. ¿Por qué Juan Pablo Duarte tiró el treno, güey? Pero oye, me sigue. ¿Qué pregunta es esa? Si los padres de la patria hubiesen sabido que iban a nacer todo este engendro, se beben en su cuarto y no gastan eso de independencia ni nada de eso. Ahora, maestro, usted estaría dispuesto a hacer una tercera pregunta. Si responde la pregunta, se lleva cinco mil dólares. Dale, dale, la tercera, tíralo. ¿Eso es cinco mesos? ¿Están en tamaño? ¿Por qué los padres de la patria, Juan Pablo Duarte tiene tres nombres? ¿Y por qué tres gatos? Deja que él hable. ¿En qué año? Por favor, hagan silencio. No se callen la manita, mosquen diablo. Cállense la boca, coño, pase la pregunta. Tienes muñato también. ¿En qué año Colón descubrió América? En el 1500. ¿1572? Sí, pero en 1500 está redondeado. ¿Y quién yo soy? Dame mi cuarto, no sé de esto. Ya sé dos de agua y nos va a faltar dos años. ¿Qué etapa? ¿Qué etapa? ¿Qué etapa? ¿Qué etapa? ¿Qué etapa? ¿Qué etapa? ¿Cómo fue? ¿Qué etapa? ¿Qué etapa? ¿Qué etapa? ¿Ninguna de las cuatro? Ayuda, 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 ayuda. En la C, mano, en la C, mano, en la C, mano, en la C. Ven, venga, tú vas a participar tú. Son mentiras. Yo participé en la primera persona que perdió cinco mil dólares. ¿De una etapa? O tiene que poner C, ninguna de las anteriores. Oye, me quise te tía a ver. ¿Qué, qué tanto él sabe? ¿Qué tan seguro estaba en esos refuerzos? Ajá, se me liquidan con mi cubarto, ¿verdad? Seguimos. Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. Aquí tenemos el primer ganador. Ya, mi hermano, pero tú, maldita mía. No, niña, de nuestro programa. Está vacío. Vamos a conectar el batazo. Seguimos. Seguimos. No, 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 no. Y a usted le falta una mujer. Lo le dieron a uno. Oh, tú. Ey, yo quiero que me cambie. Para que se lo haces. Oye, oye, oye. Oye, oye. Oye, oye. Oye, oye, oye. ¿Quién es, Javi? ¿Eh? ¡Diablo! ¡Diablo! Un soñador loco, un soñador. ¡Diablo! Güey, miren. El güey. Tú sabes. ¿Quién dijo…? Ay, Dios mío. Discúlpelo, discúlpelo, no, no. Cualquiera le pasa, mire. No, no, no. ¿Quién dijo eso? ¿Qué ligador? ¿Dónde está? ¿A cuál fue? No le pare a eso. ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Neo. Pero en ese momento, 200 meses. A la cárcel. Calvo, vas acá. ¿Cómo que calvo? Güey, güey, no estoy viendo nada. ¿Qué es lo que es? El hueso. El loco dijo que es lo que es, Javi, fue. ¡Qué coño! Nada más dije en el D-H. ¡Qué ligador! Deme un ladito ahí. ¡Están vendiendo droga aquí! ¡El diablo! El hueso. Está botando un humo este carro. ¿Quién tiene a lo sucio? Déjeme llamar a Nelly para yo irme a peinar. Ah, pero yo no tengo batería. Los delincuentes, eh. Pa' comenzar, eh. Pa' comenzar, tú puse a cualquier PC, bro, que tú consigues. Digan, hay pila de videos en YouTube. Voy a poner a central de Taz, ¿síhalo? Es muy importante lo que te voy a decir. Dime, a ver. En la calle andan unos rumores de que tú tuvieron un problema de la mujer tuya con Eva, ¿verdad? Ajá. Ella ahora a mí me pidió una pistola preta. ¿Mio? José Ortiz. Y me dijo... Exactamente. Te lo estoy diciendo porque tú sabes que tú eres mío. No, no, no. Yo lo voy a decir a usted porque usted es mío. Si ella se acercó a usted es porque ustedes son de confianza, bro. No, no, nada de eso. Yo nunca he hablado con ella. No, 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 no. O sea, si ella te la está pidiendo, tú tienes la oportunidad de decirle lo siguiente. Dile a esa mujer que esté tranquila para que no la degranen porque ahora mismo la mujer mía tiene una creatividad que yo no sé de dónde la sacó a mí y me iba a mochar el pipí. Ya tú puedes saber. Y esa mujer anda moca y tú sabes que tal May tiene todo. Dile a Eva que deje eso así, que evite problemas porque la vaina es poder ir a largo. Yo te lo dije a ti el día de ese puto y luego que no jodiera con eso, pero ya lo he hecho, hecho está. Está bien, yo la voy a llamar y se lo voy a decir. Aconsejala ahora. Si ella quiere bueno, ella es que sabe. Bueno. Esa es bueno. Ahorita desaparecía. Aconsejala. Ahorita desaparecerá loco y ya tú sabes. Porque ni siquiera me dijo para qué, solamente me dijo que para darle un suto a alguien, pero tú sabes. Suto, ¿no? Tú sabes que una pistola uno no la saca y no la va a usar. No, exacto. Porque es un problema después. Al final el que me da la pistola eres tú. No, pero tú se la puedes poner porque si ella tiene su valor, dime tú, como quieras, si no la consigues por un lado y por otro. Yo lo que le aconsejo a ella es que no invente porque Nelly está loca. Bueno. Si ella quiere poner esa cruz que se la ponga, yo voy a hablar con ella. A ver, si no puedo hacer nada, ya tú sabes que yo me lo voy a dar. No, tú me vas a saber cualquier vaina. Dale, dale. Está todo. Bueno. Eva que no invente, loco, que Eva está jodiendo mucho. Para que Nelly no la desmantele, guste bien cómo está Nelly de creativo. Y Nelly, ¿ustedes saben que tiene su hierro y todo su vaina? Pues ella es policía. ¿Te va a cambiar el cabello? Ahora yo le tengo que decir a mi mujer para que se cuide porque va y me la mangan la aquí, loco. Me voy a peinar, ¿sí? Mi amor. Ay, yo debería. Tengo que hablar contigo. Entren por aquí, caballeros. Ven. Yo pienso que algunas veces debes de colaborar con los secuestros de los tigueres aunque tú tengas tu respeto. Secuestro no, loco, no es secuestro. Es que cuando mangan a uno, le quitan la pistola, le quitan todo. Yo estoy en buque de cartura. Imagínate que a mí me lleven para una tiendita y que en la tiendita un policía vea que yo sigo el cojo. Pues me van a empaquetar ahí mismo y me van a llevar para comisaría. Yo no puedo estar en eso. Tengo que decirte algo, chula. Dime. A mí me acaban de llamar. Ajá. A mí me acaban de llamar. Dice que Eva fue a buscar una pistola donde un tigre. Al final, donde ella fue a buscar la pistola, yo lo conozco. Eh, sabes que ya tú sabes, cuídate. ¿Tú te armás? No. No, pues yo te voy a armar. Si tú cualquier vaina la ves y que me digas rara, para que llegue el muerto a tu casa y llegue a la ajena, tú le doy un pepazo y la desmantela y me llamas después que yo resuelvo. Yo le aconsejé que no invente con eso. Ok, pero ella te dio razones. A mí no. A donde ella fue a buscar la pistola me dijeron a mí. Probablemente sea por lo de ayer. Sabe que tú le diste, pero a ella la llevan al hospital. No, yo estoy clara. Sí, pero nada, tú te cuides ya. Quítame este peinado, esta vaina. Es aquí, es aquí. Yo creo que es aquí chulo. ¿Qué es lo que es mío? Lo que es mío, esa mujer no entró en esa. Ella dijo que ella no va a hacer nada, que te que los otros, y ella le dio el consejo de gratis. Ya tú sabes. Yo no se la voy a dar como quiera, en verdad. Yo no me voy a meter en eso. No, no, pues como tú consideres, bro, bro, gracias a estos modos. Dale, manito. Dale, manito. Es de corazoncito, es de corazoncito, mi amor. ¿Tú tienes algo ahí para que tú me puedas dar? Eh... ¿Para defenderte? Sí. Una pistola. No, yo te voy a resolver ahora. Yo te voy a llevar, espérate, para que lo busquemos. Dale. ¿Quieres que le busque una? Traele una punto cincuenta. Voy a poner que la desmantela, gente, ¿qué le? Si Eva viene, diga, dale, para que la desgrane con una punto cincuenta un solo en el pecho. ¡Bam! Ni una gló, le voy a poner una a punto, para que le de pim pam, pim pam. Ya fue. Para que el más y ese van a dar, que se den... Chulo. Dime, mi amor. ¿Qué es lo que tú vas a hacer ahora? Ahora yo voy a hacer un par de diligencias. Mmm. Vale, tú vas. Aproba ese carro, a ver si está bien pimpeado. ¿Cuál carro es? Que está ahí afuera. Ajá. ¿Sabes qué carro es ese? Nada, que no lo veo bien. Si, al modo, compadre. Yo voy a la gallita mía, yo voy a Nelly. Si es un Supra, un Supra. Ábreme aquí, ven. Ya. Mala mía. My bad. Chula, ven acá. ¿Qué tú vas a hacer ahora? Me voy a dar una vueltica. ¿Pero para dónde? Tú no sabes nada, no me puedes decir. Eh... No. Si no me puedes decirme, dime no y ya. Eh... ¿Tú lo conoces vehículo? ¿Cuál? Eh, yo. La mitad de dos más dos no sé. No, 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 no. Viento frío, un tigre, no, nada. Ya, es un tigre que está ahí. No sé quién es, nada. Vamos para allá, ven, que también te va a llevar la vaina. Vamos para el salón. Y después de ahí tú te vas. Vamos para el salón, ven. No sé si ya me... No sé si... ¡Ay! Déjame ver. El Supra se sigue dañando de nada. Yo creo que sí. Mira cómo está dañado ya con ese choquecito. Se le va a caer el bumper. Con ese choquecito. Ay, ese quinita me acuerda. Ayer le la apuñalaba, loco. Qué bobo, bro. Qué bobito. Mi amor. Dime. Si tú ves a ti, ¿para qué te traña? Dale un solo ñemazo a la cabeza. Pim-pam. Un plomazo. Esas palabras son raras, gente. Pero no puede ser sentido. A verla de lejos y dale un pepazo también. Oíste, chula. Esto le da un solo ramazo. Pim-pam. Ah, míralo ahí. Ya le van a dar su almamento. ¿Qué es lo que mío si me puede mandar un salito? Le diste bala, ¿no? Una nada más. Ojalá aquí en el sol, mamá. Dame a ver cuántas hay ahí. Ahí hay 30 balas. 30 balas. Con eso tú le das a esa pito o le das a un solo. O dos en el pecho. Pam-pam. Pero yo no entiendo, no lo veo. Está ahí, está ahí. Y le enseñarás a casa nueva a Nelly. Ven, déjame dártela, ven. Ya, ya, ya. Ya está bien, está bien. No, la nueva no. No. ¿Quién es tanto? Todavía. Te mató uno en un motor. Chula. Cualquier vainita, tú me avisas. Me pone un mensajito. Me pone una palabra clave, lo que sea. Me pone bobo en el chat. Y cualquier vaina, yo sé quién fue. Oíste. Dale, dale. Yo te voy a decir. Entonces, ¿qué es lo que tú vas a hacer ahora? No me puedes decir. Yo te entiendo y no me puedes decir, pero yo sé que tú tienes tus asuntos. Yo voy a... Yo voy a... A dar una vuelta. Por ahí. No, pues está bien. Dale, da la vuelta. Dale para allá. Yo voy a ver de dónde es que ella va a dar una vuelta. Espérate. La... Loco. Yo la voy a seguir, pero... Yo la voy a seguir. Yo voy a ver de dónde es que ella va a dar. ¿Cuándo cogió loco? Pero ya ha seguido derecho. Ya que va derecho. Sí, sí, sí. Dobla a la izquierda, ¿verdad? Mmm, sí. No. La seguimos, la gente. La voy a seguir. No, espérate. Yo sé lo que voy a hacer. Pero eso es el taller de Sounder. Yo sé lo que voy a hacer. Mi amor. Dime. Mi amor, se me estaba olvidando. ¿Tú no me dices que quería probar mi Bugatti? Javi me mandas un saludito a mí. Sí. Ven, apretártelo para que te anden él hoy. Ok. Ven, sígueme, ven. ¡Ay! ¡Ay, mi! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Es como para el taller de... de doble uno. Es un... Es un taller ahí, sí. Pues yo no estoy claro, loco. Pero es de Supra de nata desmantelado, loco guarda. Vamos a apretar el Bugatti, hey. Espérate, espérate, que Nelly va a andar aquí, eh. Ok. Lo mapeamos. ¿Dónde ya está? Espérate. ¿Dónde ya está? ¿Dónde ya está? ¿Dónde ya está? ¿Dónde está Nelly? Bueno, Nene. Deja, gorda, va a ser el cabrón. Ustedes van a ver porque yo estoy tirando este carrito. Él lleva acá en este carrito, está bien asegurado. ¿Dónde ya está? Y ese Nene. Bueno, la gente ya está. No voy a apretar a ustedes. Yo estoy aquí. Gente, que esa plaza no está ahí. Le da como un look triste, así, a la Siri. Hay que meter esa plaza pronto. Si está bien, hay que chequear la optimizada. Si está dando dolores de cabeza. Por eso te traño. Ok. Este, mi amor, es que tú querías probar. Oh. Eh. Yo quiero un novio. No, 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 no. Eres mío. Eres mío. Que era un novio. Yo, dale para allá. Si me choque ese carro, tú supiste, ¿verdad? Dale, está bien. Chulo, gracias. Bobo. Coño, madre. Dale para allá, mi amor. Oh. ¿Cuánto le costó ese Bugatti? Yo quiero uno. Ese Bugatti. Yo prefiero estar llorando ese Bugatti. Ese yo lo hice en casa, eh. ¿Cómo? Es hecho en casa. Es casero. ¿Usted me hace un amigo o qué? Yo se lo compro. Yo se lo hago. ¿Cuánto pide usted? Bueno, déjame enseñarte, déjame ver. Enséñame, enséñame ahí la tabla. Pide el cargador a los tigueres. Engarajea, garajea. Ven acá, ven, Damián. Vámonos. Déjame pintar este carro. Le voy a poner un color, gente. Y ustedes van a ver lo que yo voy a hacer ahora. Vámonos. Me acuerdo, este fue uno de los primeros carros que corría tuyo. Sí, esto es una pampara. Le voy a meter un amarillo, gente, pero de los camaleón. Se me ha olvidado este carro. Un amarillo camaleón, porque yo sé que se va a ver bien bonito con eso. Ah, pero verde. Ay, ay, ay. Este carro no tiene pieza, na. Este carro con pieza se pone bueno. Este carrito se pone bueno con pieza. Verdad, este carro no tiene na. Este hay que meterle un 2JZ ahí y ponerlo ready. Obligado. Bobo. No frena. Ni dobla tampoco. No, el frena y el dobla. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a esos carros de esta gama. Ya. Sí. Esos car... No doblan como si nada. Vamos yo a pintarlo, Jevi. Ah, no. No, pero te le va a caer mi caro y no lo va a dejar. No, pero te le va a caer mi caro y no lo va a dejar. Ese carro es. Y con mi caro hay que primero probar y después desaboyarlo. Dime a ver, mi amor. Ey, esa pintura está dura. ¿El mecánico no es? Dime. Dímelo. Mecánico era que tú estaba. Sí, yo tengo el video para poder jugar contigo yo. Ah, qué tal. Ahorita estoy en otro servidor. No, está bien, mi amor. Le la pasaba. ¿Cómo así? ¿Me tiene galdiado, eh? No, no, no. Nada de eso. Dale, chula, está bien, dale. Déjame ver, espérate. Bárbaro, ella está de 34. Ah, no. ¿Dónde te creen que tiene él? Yo voy a comprobarlo ahora mismo. Como si nada. Está duro. Tienes GPS cerca. Mira, ella viene para acá. Ahí está aquí. Dime, abuela. Mira, la gente ya está. Lo chocó. Si ella viene para acá es porque lo chocó. ¿Qué me dije? En el azulito le pusimos ese. Se ve alta gama, alta gama, alta gama. O ese verdecito. Pero no, el azul de la vuelta. Lo dejé con ese azul y fuimos. Revisa tu inventario. ¿Tienes piezas? Sí. Yo tengo una transmisión, una rueda. Yo tengo par de vainita. Yo le voy a instalar par de vainita a él ahora mismo. El azul se ve o con él o con él. O con él o con él se ve. Ahora mismo yo le voy a poner par de vainita, bro. Cojo. Dime, creo que. Ese color de ese carro, ese colico amarillo, es el que va, maestro. Llévate, dame. Y en color secundario, pon lo azul, igual que el carro. A ver, dame un segundito. Déjame instalarle esta pieza. Va azul ya los blancos, maestro. En el GTR. Es verdad, está duro, está duro. Bien. ¡Ey! Está duro. Bruta del quino. ¿Cómo así? ¿Qué que ella hace para acá arriba? Déjame ver dónde está Nelly, loco. Pues ya tiene su ubicación. Este carro, lo que está bonito, eso sí. Eso sí. Sí, mira, con la goma se puso más bueno ahora. No, tenía que por... Si le combinaban. Nelly, está en esa ubicación. Yo no sé qué ella está haciendo ahí, loco, para allá tarde. Mira, pero reviso otra, pero a ver si se está moviendo. Puede parar, que ya no. Yo no sé. Lo que ella para mucho para el norte. Yo quiero saber, en verdad, que es lo que ella hace. Pero ella para cada rato me llama y que tiene en el norte. ¿Qué ustedes creen que ella está haciendo para allá, gente? Eso está raro. Está tóxico, el cojo. Tóxico no, gente. Ella lo que me dijo es que iba de una vuelta y no me dijo, Pandeiro. Te está moviendo. Mira, a ver, porque... Sí. Prétame tu celular. Que yo voy mal. No, 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 no. Está bien. Mira, para acá atrás, loco. Esta ruta es rara. Cogela. Para acá atrás, loco. Hay monte y campo, eh. ¿Dónde el carro en una matadeta? Loco, ella está parada, parece. Ahora, deja el carro botado. Loco, él parece que ella está parada allí. Hay que... Hay que dejar el carro por aquí. E irse a pie. Ven, vámonos a pie, ven. Ven, 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 pero no la saques, no la saques, ven. Vamos ahí a ver qué es lo que ella está haciendo ahí. Loco, ven acá, Pri. Y es un avión que tiene los pies. Ella está aquí alante. Pero yo caminando, yo creo que... Yo no veo el carro, loco, ¿no? Uno va al gym, sí, en verdad. Por eso, eh. Que el Damián va al gym, bro. Dele. Damián va al gym, por eso que él corre pila. Y de aquel lado que ella está. Ella cogió por aquí atrás. Pero por ahí no hay nada, porque ella cogió para acá atrás. Ella está en algún... Porque ahí no hay nada. Por abajo de la vía del tren, ¿será? Ven, ven, ven. Vamos a ver si está por aquí. Ah, mira, por aquí hay un hoyo. No, pero no es ahí que ella está. El carro ya cogió por aquí, fue. Ven, 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 ven. Me está mandando para acá el GPS. ¿Qué es? Loco, me dice que... O sea, estamos arriba del carro ahora mismo. What? Estamos arriba del carro. What the fuck? Loco. No. No, quieto. No, yo tengo que ser brujo mínimo, eh. Bueno, maestro. La mujer es más poderosa que usted. Y yo creo que... Buenas noches. Acabo de llegar de que le perdí. Yo información del sorteo. Creo que tú está hablando, lo cuido. Pero me dice que estamos arriba del carro según el GPS en mi teléfono. Guata. Y yo me pregunto, ¿y esto? Loco, saca tu pitola. Esto no abre, bro. Ay, esto no tiene ni candado, ni no. Ven, ven, vámonos de aquí. Ven, 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 ven. Ven, ven. Yo quiero ver si el carro va a salir de ahí. Ven, ven. Vamos a buscar el carro, ven. Quédate por aquí. Métete en un albuto de eso. Métete en ese albuto. Métete en la radio 40. Si sale de ahí, me avisa de una vez. Métete ahí, métete en ese albuto. Corre, 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 corre. Me avisa, loco. Dame a buscar el carro. La semana. Pero, ¿y esa vaina, brother? ¿Salió Nelly? ¿Salió Nelly? ¿Salió Nelly fue? Salió la mujer suya. ¿Salió la mujer suya? ¿Te oyó? Alguna pitola a ella. ¿Te oyó a ti? ¿Ella te escuchó? No, 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 no. What the fuck? ¿Entonces está yendo? ¿Salió de ahí adentro ella, bro? ¿Tú estás seguro de ser mi mujer? ¿Salió de ahí adentro? ¿Y dónde está mi carro, loco? Ella salió de ahí adentro. ¿Estoy viendo el Bugatti? ¿Estoy viendo el Bugatti? Salió de ahí adentro, brother. No tengo carga para buscar el carro. No tengo carga, loco. No encuentro el carro. Ella salió con una pitola. Ella salió en el Bugatti. Salió del Bugatti, pero el Bugatti está allí. ¿Ya? Ya yo estoy claro, loco, que ella salió de ahí. Gente, yo le voy a decir. Yo le voy a preguntar. Yo voy a hablar directamente. Ven acá. ¿Qué tú hacías en ese bunker? ¿De quién es esa vaina subterránea ahí? ¿Por qué eso tiene una puerta, loco? Que... Ah, míralo aquí el carro. Que entra por ahí. Míralo ahí el Bugatti. Ella está por aquí, por los molinos. Te voy a buscar. Sal, 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 sal de ahí abajo, ven. Rápido, te escucho. Te ves, espérame un poco. Ven, 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 ven. Esa mujer salió del diátero con una pitona. ¿Qué ella dijo? ¿Por qué tú crees que ella habrá salido? ¿Tendrá cámara eso? Yo no sé. Yo vi que ella salió, sacó su pitona y se subió en el carro. Ella cogió por aquí arriba, bro. Y el carro estaba encontrado en una mata. Ella cogió por aquí arriba. No sé para dónde, pero cogió por aquí. Ay, Dios mío, loco. Pobre carrito. Pobre carrito. Loco, ella está metiendo mi Bugatti por toda esta montaña, eh. Bueno, maestro. No tengo batería, loco. ¿Tú tienes una batería? ¿Para ver el GPS? ¿Dónde ella se metió? Yo te digo, espera. ¿Tú tienes un power bank? ¿A qué no te quedes sin carga, eh? El hueso. Y yo tengo como 50. ¿Y dónde tú compraste esa vaina? Llama a tu grupo por si hay problemas. Eso está raro. No, loco. Si yo no puedo decírselo al grupo, loco. Si hay que ver. Mira, ella está para acá atrás. What? ¿Será que ella no vio? No dudo. Mírala ahí. ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Ella no vio! Ella estaba frente a frente de nosotros. Pero se devolvió para atrás con todo. Aquí mismo ya estaba. Mírala ahí, atrás. A ver. Loco, no está siguiendo. Loco, es una psicópata dando persecución, eh. ¡Ella no vio! ¿No vio de ahí? ¡No! Loco, es una psicóloga. Loco, es una psicóloga. Gracias.